En el servicio de cirugía, voy a ir a mirar si hay interconsultas pendientes, o sea ya quedan urgencias. Ahorita voy a pasar por un pasillo que dicen que asustan acá porque queda por donde van los cadáveres. Por donde llevan los cadáveres, esta zona, por acá podemos ver las alas de cirugía. Acá dicen que asustan, por allá al fondo llevan los cadáveres. Hacia allá queda el hospital antiguo, les voy a mostrar el hospital antiguo. El hospital antiguo de Facatativa que tiene historia por ser terrorífico. Dios, está muy oscuro, está muy oscuro. Voy a mostrarlo por fuera. Hacia allá queda medísima legal. Urgencias. Por este camino es donde llevan a los cadáveres. Vamos hacia la morgue. Vamos hacia la morgue. Mil파, está. жестa.